Pes es mi fruta a ti, me corta de las pelas, pero tú no vas a extraver, no vas a morir Se sube vivir, que ya sé de saber lo que ha pasado, pero lo pasado es pasado Eso va a rendir, eso va a rendir, no, 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 no Quisiera hacerte tratar tus excusas vagas, ya estás dentro, siempre escúchame cuando te creí Nunca te creí, quisiera hacerte despedir, cuando no te lo siento, no me olvides, piensa que es, no, no se queda así No se queda así, amor, no te vas a más amables que tú, no te vas a más confiables No se queda así No se queda así No se queda así Tugedió,¿eh? Yo me abrío No lo veas No jugaré No verbío No танco 只os un fin preferida Se apretas en las estrellas Tú no estásometer Quiero morir Gracias o no vivir Católicos убentoro Yo sé, no me olvides, piensa que eso no se queda así No sé por así, no, pero son más amables Que no, las otras son más contables No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!